Música 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 Atención señores Agradecemos a la señorita Ixel Y a su familia, familia Rosas, familia Varoa y familia Huertos Muchas gracias por el donativo de El Pulque Una caja de tequila y 12 refrescos que nos donaron Para la comparsa de Chinelo La Reforma Así que para ustedes, ¡Otra Bonita Viva! Música El dulce nombre de Jesús Les come de bendiciones Muchas gracias Porque creo que en enero Nos van a volver a hacer otro donativo ¡Ah! ¡Que 20 mil pesos! Así que muchas gracias También quiero dedicar una Bonita Viva para Leticia Plasencia Allá presente de la Ciudad de México Que nos coopera con la cantidad de 200 pesos Para Leticia, ¡Una Bonita Viva! Por favor Música Así que para Leticia, Itzel Y toda la familia Rosas El Toro de Anse De parte de Banda Oriental El Toro de Anse 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 El Toro de Anse